Antes de despedirnos, les recordamos lo que han sido algunos de los titulares de la jornada. Trabajadores de la Almagraba Tarifeña se han manifestado esta mañana por las calles de la ciudad en pro del mantenimiento del sector. Denuncian que la asignación de topes de casturas está dando al traste con la rentabilidad de las flotas. Cruz Roja, varias ONG y los farmacéuticos del municipio emprenden una campaña de recogida de alimentos usados. Se destinarán a programas de salud iniciados en Malí y Perú. La Biblioteca Municipal mantendrá abiertas sus puertas en verano durante la jornada de tarde. La Concejalía de Cultura aspira a seguir fomentando el hábito de la lectura y consulta de libros coincidiendo con las vacaciones de muchos usuarios. Pues hasta que ha llegado el relato de la actualidad por hoy. Nosotros, tal y como les veníamos anunciando, les dejamos ahora en la noche del jueves con una especial de la clase práctica, la demostración que dio este fin de semana pasado el Aula de Flamenco en el Paseo de la Alameda. Se quedan con esas imágenes y les emplazamos a que sigan ahí mañana viernes. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.